La Federación Costaricense de Deportes de Montaña, que se encuentra trabajando de lleno en la carrera Campo Traviesa Alcero Chiripó, dio a conocer que esta competencia estará en el ranking mundial. Así lo informó Ricardo Arias, presidente FECODEN, quien dijo que por primera vez esta carrera será tomada en cuenta por la ISF. Va a ser la primera vez que la ISF tomará los resultados de Chiripó para rankear internacionalmente, para rankear a nivel mundial. Entonces el ranking de la Federación Internacional, alguien que corre Chiripó ya va a pertenecer o entrará dentro del ranking mundial, que eso es algo bastante bueno y le da otra categoría también a la carrera. Esta es una muy buena noticia para los atletas quienes compitan, pues estará dentro del radar mundial. La ISF es el ente rector de las carreras de Sky Running en el mundo. Como decía por ahí mi compañero, es como la FIFA, pero de las carreras de Sky Running, es una explicación muy buena, muy fácil de entender. Así como la FIFA organiza sus mundiales, la ISF organiza también sus mundiales, que fue el que asistimos con 7 atletas. Fue una representación grande, la representación más grande que hemos llevado a un mundial, que ya habíamos participado en una ocasión en España, hace 3 años. Entonces, este ente rector empezó, a partir de este año empezará con un ranking a nivel mundial. Pongamos el mismo ejemplo, ¿verdad? Que vienen siendo como el ranking de la FIFA, los países. Ese ranking será conforme haya una carrera certificada debidamente, y no solo certificada, también que cumpla con un requisito para ser rankeable. Y Chiripo, por dicha, será una de esas carreras que a nivel internacional se tomará como ranking mundial. También en la federación se trabajará en un ranking nacional para el tema de los cupos en la carrera. Sí, queríamos hacer un ranking nacional y a partir de ahí sacar, pues, los que ocupen los primeros lugares tengan la prioridad de inscripción. Así hasta que llegue el momento en que ya esté más abierta la inscripción, pero siempre dándole prioridad a los federados y a los que estén en esos primeros puestos. En esta ocasión, los atletas que ganan no viajarán fuera del país. El punto es que este año la carrera a nivel internacional a la que pertenecemos, que sería la Norte y Centroamérica, el continental, se va a realizar en Costa Rica. Entonces, es una carrera internacional, a nivel internacional, nada más que sí realizada en este país. Los mundiales se hacen cada dos años, entonces el mundial sería hasta 2024. Los continentales en los años entre mundiales, entonces 2023, 2025 sería el próximo continental al que pertenecemos, que sería Norte y Centroamérica. La FECODEM trabaja de lleno en la carrera al chirripo.